Hemos decidido comenzar por algo tan básico como es el nombre que le vas a poner a tu videojuego. En este caso el nombre es Waves Out. Waves Out, según Aki me comentó, es un nombre que viene un poco derivado de lo que es el tema de la Jam, de la Game Jam donde el juego se originó o el prototipo del juego se originó. Y vienen de olas, de ondas, waves. Yo entendí como, vale, son bolas que van en olas, en oleadas, entonces hay que trabajar con ellas metiéndolas en agujeros y cada vez vienen más o bueno, la complejidad viene un poco de coordinarte con cuántas bolas hay y esquivar al rival y bueno, pues de ahí viene un poco el nombre. A mí me llamó la atención cuando jugué el juego que eran Waves Out, pero lo que había es que meter las oleadas de bolas dentro de unos agujeros. Entonces yo ahí le pregunté a Aki, bueno, ¿y por qué viene lo de Out? ¿Y por qué Waves? Si son bolas, ¿no? Y un poco me gustaría que él nos resumiese qué es lo que llevó a este nombre, ¿no? Además de la palabra Waves, que es obvia, ¿no? Porque te viene un título de Game Jam que es Waves, pues se te ocurre lo primero. Pero ¿cómo se relaciona con el contexto del juego? Sí, sí. Ahí, echando la vista atrás y pensando un poco en la conversación que tuvimos, claro, yo tengo la visión completa del proyecto. Entonces, el juego que has podido probar es lo que tenemos ahora probable de uno versus uno, que no deja de ser gran parte, como mínimo la mitad de la esencia del juego. Pero nosotros nos queremos basar también en darle mucho peso, la mitad de la esencia del juego, al single player. El single player cobra más sentido el nombre Waves out que en el uno versus uno, que en el uno versus uno puede llevar incluso a equivoco. Porque el single player, el personaje fundamental y el que arrastra el lore, está muy relacionado con el nombre Waves out, que es como las ondas fuera, venga, que salgan, las ondas se salen, se van de fiesta. Es un poco, con esa traducción un poco así, con la interrogación, o sea, la exclamación, que sea un poco dinámico. ¿Qué es lo bueno que le veíamos al nombre y lo que corregiríamos y lo que intentaremos corregir? Primero, como proyecto global, tiene más sentido, sobre todo ligado con el lore del juego. Como apartado del uno versus uno, no lo tiene tanto, sobre todo porque hemos omitido lo que estamos editando, incluso para el uno versus uno, de explicación del contexto del juego. Y ahí el verdadero protagonista es el personaje en Magnetín y los campos magnéticos. Todo en el juego va en torno a los campos magnéticos que origina el Magnetín, las torretas, los enemigos, y el lore en el single player gira en torno a ese campo magnético, incluso por encima de las bolas u orbes que tenemos. Entonces, probablemente con el juego completo el nombre se entienda un poco mejor. Y luego, ¿qué nos gustaba? Nos gustaba que era rápido y fácil de recordar. Y que con la exclamación da una sensación de dinamismo, que es lo que queremos. Desde... al entrar en el programa PlayStation Talents, y al tener el GDD completo del juego, sí lo veían consecuente. Dijeron, no, el nombre está bien. No, está bien. No, no esto. Ahora, bueno, pues es una de las cosas que hablamos. Igual intentaremos poner un apellido que refuerce un poco el nombre. Webshaut, Magnetísimo Origins o Inicios o no sé algo. Ahí nos guardamos una parte para, manteniendo un nombre corto, pues intentar enfatizar mejor. Porque lo que sí que nos hemos dado cuenta a lo largo del desarrollo es que el juego está vivo. El juego se mueve, como todos los juegos, todos los desarrollos. De el GDD original a lo que estamos manejando ahora, hay muchísimas diferencias, pero es que las tiene que haber. Entonces, nos tenemos que guardar un margen para poder evolucionar y, manteniendo una dirección, poder cambiar, entre comillas. Bien. Me comentabas entonces que, claro, el nombre se escogió, inspirado por el título de la Jam, pero también por un modo específico del juego. ¿De acuerdo? Pero luego había, está el modo de los jugadores y ahí ya pierde un poco ese significado o no es tan claro. ¿Es porque se empezó con el modo de un jugador y cuando ya acabó la Jam se pensó en el modo de los jugadores? Casi al revés. En la Jam es 1 vs 1, es el juego que tenemos, es el juego que hemos potenciado y ahora con el que estamos es en el single player. Que nosotros queremos que sea 3, 4, 5 horas jugables para el jugador del tirón, más luego capacidad de repetir. O sea, queremos que sea un juego que el jugador le guste, que te proporcione unas buenas horas, con muchos desafíos, con muchos retos. Pero es el mayor reto que nos estamos encontrando a la hora de hacer el juego. El prototipo que has podido probar, a falta de efectos, gráficos, algunos mapas, es una sensación al 80% de lo que va a ser el juego en cuanto a 1 vs 1. En cuanto al single es lo que nos queda de trabajo duro, durísimo. Sí que tenemos todas las mecánicas, el universo, las ideas, los mapas, estamos probando, pero es el mayor problema en el desarrollo que nos estamos encontrando. Entonces, choca un poco que debemos aprobar en ferias y a personas y así, pues un juego en el que ya el título parece que no va completamente en sintonía. ¿Cómo lo estamos intentando solucionar? Sacando 5 o 10 minutos de single player con el lore del juego para que se pueda entender bien. Porque si no, lo que estamos pensando es que el apellido sea algo así como Party Game, que es lo que más explica la esencia del juego. Website, Party Game. Bueno, pues ahí sí se entendería un poco más la parte del 1 vs 1 y luego al ver el juego completo se entendería más todo el conjunto. Es curioso que justamente el nombre que acabó quedándose se le acopló o se le encajó mejor a la parte que se metió después. Y en la primera parte, tú también me comentaste que había una canción que también le dio nombre al juego, ¿cierto? Sí, es cierto. Yo como músico, he hecho música para publicidad, eventos, etc. y vídeos y siempre te queda un recurso que se utiliza mucho en música, sobre todo para publicidad, es que ya sean las armonías, las melodías o incluso la canción, te recuerde o te evoque a algo ya conocido. Eso te va a permitir que en 5, 10, 15 segundos la gente tarare lo que tú compones o se quede con ello. Entonces, el título del juego original era Who Let The Waves Out y hacía mención a la canción de Who Let The Dogs Out. Entonces, el equipo hubo... tenemos una versión que guardamos todos grabando y de hecho tenemos el vídeo subido en YouTube grabando la canción con nuestras voces y de ahí ya nos permitió matar el primer problema que nos encontramos a la falta de... Cuando ya vimos que había un juego, oye, ¿qué nombre lo ponemos? Y es muy complicado sacar el nombre del juego, el nombre del estudio, o sea, poner nombres a las cosas. Y a veces a la ligera, pues vale, proyecto alfa, y bien, pero ¿cuánto va a ser proyecto alfa? O sea, tendrá que tener... y el nombre es muchísimo más importante. Sobre todo ya cuando vamos a pasar a... nuestro juego se va a publicar en PS4. Es una cosa bastante seria y es un reto para nosotros muy, muy grande. Entonces, el nombre... ahora no estamos a tiempo de volver a... a tener una visión de marketing del nombre y decir, oye, pues mira, pues igual sería bueno un nombre completamente distinto. Y esa sería una de las diferencias de un estudio con más experiencia. Que desde el principio igual lo podría... lo podría tajar o ver, o decir, pues mira, empezar a desarrollar el single player. O empezar con el vídeo del lore en el que se entiende que el magnetismo que está en un planeta es todo el lore del juego. Entonces, sí que es curioso cómo van dando vueltas todo, pero bueno, es que el arte, el juego, incluso la propia evolución... Y cómo yo creo que es fundamental, importantísimo, intentar mantener una dirección. En Sony, cuando entramos en el Games Camp, sí que allí tenemos... bueno, estamos con John Cortázar, que es el director de los equipos que tenemos en Bilbao. Es una persona con muchísima experiencia y que nos hace de actual estrella polar. O sea, él nos marca una dirección. No entra en nuestro día a día o nos respeta muchísimo, pero también nos dice, oye, tened cuidado con esto. Os va a llevar seis meses, no son seis semanas, son seis meses. Y entonces nosotros siempre que podemos y dentro de lo que podemos, hacemos caso a lo que nos dice. Y nos dijo, por favor, centraros en el single player. Porque este es un proyecto que es muy fácilmente... Tenéis un uno versus uno en local y vais a querer hacerlo en internet. Y por el alcance, por el tiempo, por la experiencia, por el tipo de proyecto que va a ser, no lo hagáis. El juego es vuestro. Si lo decidís, yo lo acataré. Pero mi consejo es que hagáis un single player potente de un juego de los de toda la vida, en los que tengamos un jugador que pueda meter sus pantallas, sus mundos, evolucionar, pasar sus enemigos, disfrutar con el juego, y luego un party game, uno versus uno, que ya lo tenéis bastante desarrollado. Y por ahí hemos seguido. Por ahí hemos seguido. Al fin de cuentas, las personas que nos han dado muchísimo... Recibimos mucho feedback. Y el feedback es muy peligroso en estadios muy tempranos del desarrollo. Muy, muy peligroso, porque te hace que no... Estás constantemente cambiándolo todo. Pero sí que hemos intentado mantener dos direcciones muy claras. Una es el criterio original de la jam, y otra es el criterio precisamente de John. Y eso nos hace evolucionar en el juego, porque echando la vista atrás a abilities anteriores, a conceptos anteriores, el juego va evolucionando bastante. Y esperamos, ahora en el punto en el que estamos, sí que el nombre ha pasado a ser algo ya más importante. Entonces nos vamos a dar un poco de tiempo para intentar sacar una pantalla de single, y a ver cómo lo podemos retocar. Además del nombre, nos surgió un tema de conversación interesante, y es algo también muy básico, también muy importante a la hora de comunicar un juego. Que es la temática, el lore, el lore del juego. Y con esto, los personajes del juego. Me gustaría que aquí nos hablara un poco de cómo era originalmente este lore, y cómo ha ido evolucionando, y cómo es ahora. Sí, originalmente no había lore, en la jam no nos dio tiempo a mucho más, pero durante el tiempo que estuvimos sin trabajar como equipo, ahí se produjeron algunos cambios. Yo sí que trabajé un poco en el proyecto, porque le veía un potencial que me gustaba mucho. O sea, me gustaba muchísimo. El juego de la jam, lo han probado mis hijos, y bueno, les gustaba, y hemos seguido jugando, y yo estaba con la ilusión de desarrollar eso a un poco el potencial que le veía. Entonces, desde el momento en que entramos en el camp, el foco se puso en el lore. Al principio, incluso sin el lore, hay muchas tareas que puedes hacer, que sabes que vas a tener que hacer, y muchas tareas que te llevan muchísimo tiempo al margen del desarrollo, y que te pueden hundir, que te pueden realmente hundir al desarrollo completo. Me refiero a creación de empresa, etcétera, etcétera, licencias, esto que hacemos, hacemos empresas 7, 5, cómo repartimos, cómo lo repartimos, tú sí, no, tú no entras, yo haces más que tú, yo cuatro horas, todo eso es muy complejo de coleccionar. Entonces, justo la parte del lore, ha cobrado muchísimo más importancia en el punto de desarrollo en el que estamos ahora. Que tenemos una demo funcional, que se puede hacer una persona una idea de lo que va a ser el juego final, y que queremos terminar de desarrollar el single. Entonces, el lore, para mí personalmente, y para gran parte de mi equipo, porque tenemos distintas sensibilidades, es fundamental, porque es el nexo común y el que da coherencia al juego. Los primeros lores en los que estábamos trabajando era, tenemos algo, hay que buscarle una idea. Entonces, pues bueno, pues que le pase algo, etcétera, etcétera, y al final, lo que buscamos es una historia en la cual ahora ya la historia es la que da sentido al juego, y es el juego el que sigue a la historia. Que lo ideal hubiera sido hacerlo prácticamente desde el principio. El concepto inicial era muy ambicioso, había varios personajes distintos, y lo que hemos hecho constantemente es, intentar reducir el concepto del juego que queremos terminar sacando en el tiempo que fuera, a lo que es asumible y lo que es viable en los plazos que tenemos. Por lo tanto, en el lore, sí que el personaje, el principal, Magnetín, que le tenemos puesto nombre, y que es un personaje que tiene su cierto carisma, y que, bueno, pues despierta simpatías entre niños, entre jóvenes, y le damos bastante presencia. Magnetín es el personaje principal, y actualmente el lore en el que estamos es la historia que le pasa a Magnetín, que vive en un planeta en el centro del universo, y que es el planeta que genera todos los campos magnéticos del universo. Magnetín vive en ese planeta, y simplemente se dedican a introducir unos orbes que cargan de energía al planeta, y genera toda la vida del universo. O sea, estamos hablando de que ellos sin salvarlo generan toda la vida del universo. Hay un malo, malvado, malvadísimo, Zaxon. Los ochenteros sabrán el Zaxon de dónde viene, y los que no lo buscarán en la Wikipedia y lo sabrán. Y entonces es un pequeño guiño a los juegos de cuando yo era pequeño, y entonces Zaxon quiere hacerse con ese poder. Hay una lucha, hay un vídeo en el que se explica la batalla que hay, los magnetines, el Zaxon y todo eso. Y finalmente Zaxon se retira, pero empieza una estrategia distinta, y es que en el planeta de los magnetines los orbes empiezan a desaparecer, y ellos no pueden generar el campo magnético que da existencia al universo. Y el último magnetín que queda, decide que la única posibilidad es ir al origen de los orbes y ver qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde empieza todo el juego de magnetín que aparece en el sitio de origen de los orbes, que es la Tierra. Y va sucediendo una serie de pantallas en las cuales él ve que sí que quedan orbes, pero que no hay manera de mandarlos a su planeta. Entonces su objetivo en la Tierra es constantemente, cada 20, 30, 40 o 50 segundos, mandar bolas a través de estos agujeros que tenemos, y ¡pum! les aparecen en su planeta. Entonces él está salvando el universo si consigue que cada 30 segundos mande 20, 30 orbes. Ahí vamos, mantenemos la dinámica del juego en el single player, de que es exigente en cuanto a que la mayoría de las dinámicas son mete 30 bolas en X minutos, y luego vamos conjugándola con unas dinámicas de puzzles más relajadas. A medida que va avanzando por los escenarios, se encuentra en distintos escenarios y se acerca a una fábrica, que es la fábrica en la que se fabrican todos los orbes. Y ahí es cuando ya empieza a ver los esbirros de Zaxon y todo el lore gira a que Zaxon ha cambiado de estrategia y lo que quiere es adueñarse primero de las bolas y luego del planeta. Entonces, este hilo conductor que ahora tenemos, que estamos todos muy contentos, que bueno, pues que tenemos una historia escrita y unos cachitos de vídeo y que nos permite incluso, nuestro objetivo es centrarnos ya completamente en la historia y hacer una aventura, que es con un sentido, con una primera fase, segunda fase, como voy a, con unos pequeños giros, a día de hoy es el hilo conductor que coacciona todo el juego y ya no es el juego el que venga, nos inventamos algo que podría haber sido cualquier cosa, porque, sino que es el que da explicación a lo que hacemos en el juego. Magnetín, ¿cuánto mide? ¿Un metro, tres metros, cinco metros, infinito o 25 centímetros? Es una pregunta que a nosotros nos ha llevado más de dos semanas responder y más de dos discusiones artísticas gordas. Porque si es muy pequeñito, podemos ponerlo en el mundo real, fíjate que bonito y queda, ya pero si es pequeñito entonces no es poderoso, entonces ¿qué hace? Si es muy grande ya no puede ser abrazable. Entonces, bajo mi punto de vista de producer, que es el rol que he tenido en este juego, de una u otra manera desde el principio, es muy importante acertar en las decisiones, pero es más importante tomarlas a tiempo. Si yo voy conduciendo y le pregunto a mi mujer, oye, queda a la izquierda o a la derecha, no me sirve de nada, que me diga, era a la derecha, joder, si me he pasado la curva ya hace dos minutos. Hay que tomar una decisión basado en lo que tenemos, y mira, yo creo que vamos a la derecha, pues a la derecha. Joder, ya te dije yo, ya pasó, es que ya, y el mirar constantemente atrás, joder, es que yo dije, yo pensé, a mí como producer yo entiendo, joder, yo sabía que era la izquierda, haberme lo dicho, y en ese momento, no me lo digas ahora, joder, es que miraba en Google Maps y nos metimos mal hace cinco. Bien, pero yo tengo que constantemente conducir el coche y tomar decisiones. Entonces, ahora siento una seguridad, la misma seguridad que tenía al principio, con el GDD que definimos, que está bastante bien definido en cuanto a mecánicas y objetivos. Y que cuando alguien me decía, joder, que vuele, no vuela, el GDD es este, no vuela, Magnetín no vuela, salta, y es así, y vamos a hacer este juego. Y cuando acabemos este, haremos la segunda parte, que es The Superfly of Magnetín, y volará. Joder, y ahí tenemos algo que ha coccionado el equipo en torno a un documento, y no tanto en torno al criterio de una persona, que a fin de cuentas, sí, son muy parecidos, pero bueno, algo escrito. Y ahora, tenemos algo que cocciona el juego, y que, chicos, tenemos que hacer enemigos. Joder, es que si no los hacemos, con los retos ya está bien, ya está bonito. No, 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 vienen los esbirros. Y hay que aprender lo necesario para resolver esto. Entonces, a mí, a nivel de producer, es muy difícil llegar a tener el equipo en el momento en el que lo tenemos, hay muchísimo desgaste, pero es interesantísimo, por otra parte, y es el momento, para mí, más bonito, porque ya hay un objetivo, ya hay una línea de meta fijada, y a la que vamos, y si hay que aprender a animar mejor de lo que sabemos, aprenderemos, o buscaremos a alguien que nos ayude. Entonces, el lore, para mí, fundamental. Siguiente proyecto será lo primero que cerraré, desde el principio. Va a ser un proyecto basado en una historia, o siguiente parte de Waveshub, porque creo que ayuda muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!